¡Hola! Espero que estén bien. Hoy quiero enseñarles cómo pueden hacer su propio jabón para la cara o jabón para el cuerpo completamente natural, al igual que su propio desmaquillante natural, que es súper genial porque es bien delicado para los ojos, para la piel, no te va a maltratar, no tiene químicos que te vayan a hacer daño. Y sé que quizá me veo familiar, no sé si notan que estoy igual en otro video. Es porque recién grabé el video de este maquillaje, que es el maquillaje inspirado en Hannah Marin de Pretty Little Liars, así que si te interesa y no lo has visto, voy a linkear en alguna parte de este video, el otro video del tutorial, así que no se lo pierdan. Y si quieren saber cómo pueden hacer su propio jabón para la cara y para el cuerpo y su propio desmaquillante, no se muevan. Esto es lo que vamos a necesitar, van a necesitar una taza de agua destilada o agua purificada, de la que utilizan para tomar o pueden comprar agua destilada. Una taza. Van a necesitar un, bueno, puede ser de un cuarto a media taza, yo utilicé media taza porque mi cara es bien grasosa, de jabón de castilla. Y tienen dos opciones. Pueden utilizar el que yo utilizo, que es el de Dr. Bronner's, que es súper bueno, es bien natural, súper orgánico, súper genial. Este tiene olor a naranja, tiene esencia de naranja y es súper genial. O pueden hacerlo ustedes mismos, compran la barra de jabón de castilla, la pican pequeñita, pequeñita, pequeñita y lo ponen a reposar en agua durante toda la noche. Y ya, ese es su jabón líquido de castilla. Un cuarto, si tiene la cara muy reseca y media taza, si tienes cara grasosa. Entonces a esto le vamos a agregar dos cucharadas de miel. También van a necesitar una cucharada de aceite. Pueden utilizar cualquier aceite que quieran, siempre y cuando no sea aceite de soya o aceite de freír. Pueden utilizar aceite de coco, aceite de argán, aceite de jojoba. Yo utilicé aceite de jojoba porque tengo que decir, y este es el que tengo, que es increíble. El aceite de jojoba es increíblemente hidratante, pero no te deja la piel con esa grasa, como esa capa de aceite. El aceite de jojoba, mira, tú te lo pones y lo absorbas, te lo frotas y ya tu piel lo absorbe. Y ya. O sea, tú no te queda la capa de aceite. O sea, ya mi piel se siente normal. Súper genial, no amo. Así que una cucharada de aceite, del que prefieran, oliva, coco, jojoba, argán, el que quieran. Si su cara es asquerosamente grasosa, que no creo que lo sea, porque la mía es muy grasosa si yo lo utilicé, no lo hagan. Pero la mía es muy grasosa si yo lo utilicé y me va de lo más bien. Y aceite esencial. ¿Por qué aceite esencial? Porque hay algunos, y los que les voy a recomendar son el de lavanda y el de tea tree, que son desinfectantes, matan bacterias y se utilizan también para tratar el acné. Así que van a necesitar 10 gotas de aceite esencial, o de lavanda o de tea tree. Yo utilicé el de lavanda porque me encanta el olor a lavanda. Y este es el que yo tengo es de Eden's Garden. Entonces vuelvo y les repito, van a utilizar una taza de agua preferiblemente destilada o purificada, un cuarto de taza de jabón de castilla, o media taza si tu cara es grasosa, dos cucharadas de miel, una cucharada de aceite, vuelvo y repito, de argán, o de coco, o jojoba, o de aceite verde. Y 10 gotas de aceite esencial, o de tea tree, o de, no sé cómo se dice en español, o de lavanda. Y ya. Van a necesitar un recipiente plástico. Yo lo que hice fue reciclar uno de un shampoo viejo que tenía. Y este es mi jabón. Claro, tienen que moverlo siempre que lo vayan a utilizar porque lo natural es que todo baje. Entonces, lo mueven y ya, mira, se me está acabando, me encanta, es súper genial, no se va a dañar, no tiene ningún ingrediente que se dañe. Y es maravilloso. Ahora, para el desmaquillante natural, que también les va a servir para desmaquillarse los ojos, solo van a necesitar dos cosas. ¿Qué es? Gel de aloe vera, puro, lo más puro que encuentren, lo más orgánico que encuentren. Yo tengo este, The Fruit of the Earth, que lo compré en Amazon. Yo compré casi todo en Amazon. Sale mucho más barato. Si lo compran aquí, te van a robar el alma. Entonces, lo compré en Amazon. Y es súper genial. ¿Qué cantidad? Bueno, dependiendo de la cantidad que tú quieras hacer, tú vas a necesitar mitad de esto y mitad del otro ingrediente. Puede ser una taza y una taza, o media taza y media taza, lo que tú quieras. Dependiendo del recipiente que vayas a llenar. Y aceite. Yo utilizo el aceite de coco. Ignoren que es un poco deteriorado. El aceite de coco es increíble para desmaquillar. Es súper hidratante y no te va a hacer daño en los ojos, te va a quitar todo el maquillaje súper bien. Entonces, aceite de coco, o de jojoba, o de oliva, pero preferiblemente el de coco. Eso es barato. El aceite de coco no es caro. Y el gel de aloe vera. Los mezclas en un botecito y los tienes ahí al lado de tu lavamanos o lo que sea y ya. Es súper genial, es súper fantástico. Funciona de lo más mejor. Funciona mejor que cualquier desmaquillante que tú quieras comprar de la mejor marca. Y como dije, no te va a hacer daño. Y nada, eso es todo. Así es como pueden hacer su jabón para la cara, que también le sirve para jabón de cuerpo y huele súper rico. Y su desmaquillante natural. Espero que les haya gustado. Recuerden de que si les gustó, denle like. No olviden suscribirse para más. Y si tienen alguna recomendación, alguna sugerencia, alguna pregunta, comentario, pueden dejarlo aquí abajo, que yo les responderé inmediatamente pueda. Gracias por mirar. Bye.